Hoy César Funes en nuestros destinos de 11 noticias nos presenta la belleza de la novia de Honduras, la Ceiba. UBICADA EN LAS COSTAS DEL MAR CARIBE Y CERCANA A UNA ZONA MONTAÑOSA, LA NOVIA DE HONDURAS Es uno de los destinos más visitados por los turistas de esta temporada. La montaña, ecoturismo, naturaleza, gastronomía, cultura viva, adrenalina, diversión, belleza y fiesta es parte de lo que se puede encontrar en esta ciudad durante este verano. Realmente a lo largo de toda la zona atlántida somos el corazón del Caribe centroamericano y todas las actividades de sol y playa de este verano se pueden combinar con las diferentes actividades de aventura. En la zona costera se puede disfrutar del contacto directo con el mar Caribe, tomando el sol en las diferentes playas y balnearios ubicados tanto en la parte céntrica como el paseo de los ceibeños o el malecón turístico. También en los alrededores de esta ciudad como en el sector del Porvenir, playas Perú, Vía de Serra o las aldeas garífunas de Zambocric y Corozal. Así también se puede gozar de la variedad que ofrece el sistema hotelero que hay en este sector, donde se encuentran servicios para toda la familia y para los gustos más exigentes. Muchas actividades ya están organizados, los guías locales que están preparados a través de la red de comunidades turísticas de Honduras también, la Recotur, están muy organizados, ya están vendiendo sus paquetes y ellos pues los invitan a cada uno de los turistas y visitantes. El turismo de aventura es uno de los fuertes en esta ciudad, el rafting se puede practicar en la ceiba, uno de los mejores sitios a nivel centroamericano para hacer este deporte extremo es la cuenca del río Cangrejal, donde se puede despertar ese espíritu aventurero. En esta misma zona y en otras cercanas se puede practicar el canopy, así desde las alturas disfrutar de un hermoso paisaje. De igual forma en la ceiba se observa la vida silvestre en varias zonas protegidas, como el refugio cuero y salado, especial para el aviturismo, donde se entra en contacto con la naturaleza, asimismo el Parque Nacional Nombre de Dios, la Laguna de Cacao o bien la zona de Pico Bonito, donde varios senderos lo llevarán a vivir una experiencia inolvidable. Se ve muchísimo lo que es verdad, las aves, así que la gente no necesita tanto llegar a lugares pues muy largos, en carro, sino que necesitan nada más unos minutos para poder ver las aves. En este municipio también hay una cultura garifuna viva, que está asentada en varias aldeas, pero que también se ha expandido a través de uno de sus mejores legados, como es la gastronomía. En la ceiba se puede gozar de una diversidad de platillos con sabor costero, los mariscos, las comidas con sabor a coco, la carne, acompañada de tajaditas de plátano o guineo, son algunos de los sabores que se pueden disfrutar en esta ciudad. Como ser nuestra música, nuestra comida, eso que la gente viene a buscar, como ser la machuca, el pescado, el cazabe. Después de realizar esta serie de actividades comienza el turismo nocturno, uno de los principales atractivos de esta ciudad de la ceiba, y es que aquí hay bares, restaurantes, clubes nocturnos en los que usted pueda disfrutar de una noche de luna y por supuesto disfrutar hasta el amanecer. ¡Gracias!